Las mentes callejeras Extraño tu respiración La dulzura de tus labios Quiero tenerte a mi lado De tocar tu cuerpo siento que estoy vivo Todos mis pensamientos viajan al mismo destino Y ahí estás tú Iluminando mi vida Y aquí estoy Loco por hacerte el amor No quiero estar contigo hoy Y extraño las caricias que me diste Y aquí estoy Buscando otra oportunidad No quiero amarte más y más Encontrarte así lo quiso el destino Esta noche conmigo te vas Oh, 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 de probar tu cuerpo siento que respiro Oh, 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 es que quiero algo y es estar contigo Oh, 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 y yo te quiero solo para mí Quiero hacerte mí esta noche Tiene control de tiempo y en este momento soy adicto a ella Tiene cualidades, se ve muy sensual, una mujer muy bella Te tengo en mi mente, siempre estás presente Yo no me desespero, te sigo amando pacientemente Y aquí estoy, loco por hacerte el amor Yo quiero estar contigo hoy Y extraño las caricias que me diste Y aquí estoy, buscando otra oportunidad Yo quiero amarte más y más De encontrarte así lo que hizo el destino Esta noche conmigo te vas Ella me vuelve loco bailando Su mirada me está inoxicando Quisiera tenerte en mi brazo y decirte lo mucho que estoy extrañando Esos besos que saben a miel Ese fuego que tiene tu piel Aquí te espero Eres lo único que quiero Que extrañas el calor de mi cuerpo Que no tienes el amor como yo Dímelo Si me amas, me llamas Podemos estar juntos los dos De probar tu cuerpo siento que respiro Es que quiero algo y es estar contigo Y yo te quiero solo para mi Quiero hacerte mi esta noche De tocar tu cuerpo siento que estoy vivo Todos mis pensamientos viajan al mismo destino Y ahí estás tú, iluminando mi vida Y aquí estoy, loco por hacerte el amor No quiero estar contigo hoy Y extraño las caricias que me diste Y aquí estoy, buscando otra oportunidad Yo quiero amarte más y más Encontrarte así lo quiso el destino Esta noche conmigo te vas Te extraño más y más Nosotros somos las mentes callejeras The Tantunes Record ¡Ja, ja, ja!